Hola, yo soy el Nico Core y he jugado más de mil juegos de terror y por eso me siento en la posición de poder recomendarte este juego de hoy. Este de aquí eres tú y te despiertas en un tren desconocido sin saber dónde está ni qué hora es. Junto a ti viajan un par de personas extrañas. Hay un vagabundo durmiendo al que le robas un periódico, una señora vomitando porque se marean los trenes y una niña saltando la cuerda y cantando cancioncitas malrolleras. Es literalmente lo último que me gustaría encontrarme en un tren por la noche y ahí está. La cosa es que el viaje se pone cada vez más peligroso, oscuro y turbio, igual que pasó con tu exnovia. De repente se van las luces en el tren y resulta que la niña malrollera todo este tiempo había sido un... No te voy a hacer spoiler, si quieres saber cómo sigue lo he jugado en mi canal Nico Core Games por si quieres verlo o si no os dejo el nombre del juego en la descripción por si queréis jugarlo vosotros. Se puede descargar gratis y es cortito así que no os preocupéis. Y si este TikTok os ha parecido interesante pues podéis seguirme para más recomendaciones, yo lo agradeceré.